Te quiero ver, desnudo y no lo pienses más Te quiero probar y tu cuerpo saborear Acerca de niña, que ya no me puedo controlar No, 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 no puedo más Ya no me puedo aguantar Junta tu cuerpo al mío, ahora comete con feta Quiero tenerte espera y no quiero la noche de espera Junta tu cuerpo al mío, ahora comete con feta Quiero tenerte espera y no quiero la noche de espera Atrevida como tú, atrevida como tú, que me baile como tú Suelta como tú, que me toque como tú, que me lo mueva como tú Que se vea como tú, linda como tú No hay ninguna como tú, que me lo haga como tú Natuja como tú, con mucha actitud Que me lo mueva como tú, que me lo mueva como tú Que me lo mueva como tú, que me lo mueva como tú Junta tu cuerpo al mío, para comerte completa Quiero tenerte entera y no quiero la noche de espera Junta tu cuerpo al mío, para comerte completa Quiero tenerte entera y no quiero la noche de espera Soy yo Réame a mí mami, que lo que quiero es que me muestres distrito Después del party, te hago a comer con weekly Réame a mí mami, que lo que quiero es que me muestres distrito Después del party, te hago a comer con weekly Te quiero ver, desnudo y no lo pienses más Te quiero probar, y tu cuerpo saborear Acércate niña, que ya no me puedo controlar No, 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 no puedo más Ya no me puedo aguantar Junta tu cuerpo al mío, para comerte completa Quiero tenerte entera y no quiero la noche de espera Junta tu cuerpo al mío, para comerte completa Quiero tenerte entera y no quiero la noche de espera